Los trabajos que tienen que ver con la decoración navideña de este parque Cáceres están bien, bien avanzados. Estamos a nivel de detalles, nos está tardando todavía porque la glorieta que se va a decorar, algunos postes que también lleva la decoración. Este año, conjuntamente con el patronato de la calle 26 de julio, también hemos puesto de acuerdo con los empresarios que están en la calle 26 de julio y tenemos la intención también de que la calle sea parte de esta decoración navideña. O sea que este año, si Dios quiere, falta la instalación todavía de Santa Cruz. Este año, si Dios quiere, vamos a tener unos adornos que van a ser más esplendorosos que el año pasado. Estamos trabajando en la parte de la, en este momento, en el monumento al agricultor, que también tiene para tener una bonita decoración. Y básicamente son los espacios. Lo que es la parte de la, algunos adornos que usamos el año pasado, frente al Palacio de Justicia, lo vamos a traer todo para esta área. Porque allá, lamentablemente, el año pasado fueron desprendidos, dañados, robados en las instalaciones. Entonces, no lo vamos a poner este año a lo mismo. Lo vamos a traer todo para este entorno. Naturalmente que sí. Aunque aquí, el año pasado, no hubo ningún problema, ni tampoco lo hubo en el monumento al agricultor. La seguridad funcionó bien y también el público fue muy, muy decente. Solamente allá, que parece que hay un desaprensivo como esa acción y vamos a evitar que pase lo mismo. Hasta este momento hemos planificado inaugurarlo el sábado 14 de mes de noviembre. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.